Mi vida eres tú Y solamente tú Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a... Historias de mierda Bueno amiguetes, es que se ha quedado la cosa muy interesante, ¿eh? Ay, ay, ay El diario que me lo estaba viendo, ¿te acuerdas? Me lo estaba chafardeando el diario Bueno, ¿qué? Después de ver a Marcelo con el cuaderno en la mano Te paras estrepitosamente frente a él Y le preguntas, ¿qué está haciendo con eso? Ahora cuando le des, saldrá ella ¿Qué está haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? A ver, dale Entonces, ¿me contestarás? ¿Qué estás haciendo? Yo le digo directamente, ¿por qué estás revisando mis cosas, chafardero? Ay, si le hubiese dicho, ¿qué estás haciendo? A lo mejor hubiese dicho algo así como No es lo que parece Esta hablaba normal, ¿no? Yo no me acuerdo ¿Cómo hablaba este? No, yo creo que en el paquetón Hablaba con una persona normal Sí, y el otro... Sí Sí, medianoche... Lo siento Estaba buscando una pluma Estaba buscando una pluma, ya Y para eso tiene mi diario en las manos, ¿no? Porque a lo mejor tenías una colgada así en el diario Este esconde algo chungo Os lo estoy diciendo Lo estamos avisando Fui a la tienda, pero no me di cuenta de que necesitaba una nueva Claro Esta pluma que tengo está vieja y gastada Y no me gustaría volver a salir solo para comprarla Vamos a ver ¿Por qué tienes que ser tan purista? ¿Por qué tienes que ser un escritor tan purista? ¿Por qué tienes que tener tu pluma? Ahí, pues no ¿No te vale un bolígrafo big de los de toda la vida? Aquí es tal, escribe normal ¿No? Digo yo Lo miras con curiosidad Quieres interrogarlo Le voy a preguntar ¿Por qué no llamó y me pidió que le comprara una pluma nueva? Son 10 diamantes Es que, ¿sabes lo que pasa? Que voy a gastar 10 diamantes En que me dé una excusa Porque si me quiere mentir, me va a mentir Dice, me voy a gastar 10 diamantes Para que... Si no tienes, si tienes 7 Pero he dicho que iba a comprar diamantes Ah, vale, vale Entonces no le voy a preguntar nada ¿Y encontraste la pluma? No No tengo plumas ahí Solo tengo el Satisfyer ¿Vale? ¿Vale? En realidad no creo tener ninguna pluma en la casa No, Mathers Está bien Él todavía está sosteniendo el cuaderno en sus manos Te acercas a él y se lo quitas ¿Te gusta conservar cosas retro? Parece el diario de alguien Y me pregunta, ¿eh? Me pregunta, ¿eh? ¿Qué vistes? Esto es personal Por favor, no tomes mis cosas sin preguntar Sorry No quise curiosidad No, que va Yo no hago esas cosas Vale Busqué una pluma en todas partes Y pensé que podía estar en este cajón Pero es que es mi cajón Chafardero de los... Pero estoy buscando una pluma Lo abrí y vi este cuaderno Mira, así Lo abrí y vi este cuaderno Se ve muy interesante Soy escritor y chafardero Y como soy escritor Soy cotida Oye, todo lo que tenga hojas Porque yo voy y lo leo Tengo que leerlas Me encantan los cuadernos Con encuadernaciones antiguas Que huelen a recuerdos En ningún momento lo abrí O miré lo que estaba escrito dentro Marcelo estaba visiblemente molesto y enojado Encima Claro que sí Ya estábamos en el interrogatorio Él realmente no actuaría como alguien que esculcaría en las cosas de otras personas Marcelo dice que o le pida disculpas o que le digo que exageraste No, no pienso pedir disculpas O sea, estaba con mi diario Efectivamente Que no le voy a decir nada ¿No estás enojada conmigo? ¿Piensas cómo responder? Está bien, tuve una noche terrible Marontería Marcelo se te acerca con curiosidad Whatsapp Estás temblando Justo igual como cuando estabas en Venecia Venecia Tengo preparado Qué aguafiestas eres Todo está bien No había visto a mi amiga mucho tiempo y ya nos extrañábamos ¿Lloraste? Es que es, es que es muy hermoso Es que es normal, es escritor Está buscando Esta, esta historia Se parece a Carlota Corredera Esta historia va a acabar en mi libro Ya lo verás Honestamente, sí Oh, Midnight No llores Mi corazón se rompe al verte así Aunque nos conocemos muy poco Me pareces alguien que debe ser querida Gira el móvil Amada todo el tiempo Tengo ganas de consolarte Mira como Satisfyer Abrazarte, protegerte Tú lo que quieres es otra cosa Tú lo que quieres es otra cosa Oh, él es tan maravilloso Oh, por qué soy así de idiota De verdad Es posible que exista un hombre así de gentil Y al mismo tiempo tan masculino De verdad Es que en serio Qué básica soy Qué básica soy en todos los juegos Esto es lo que hay Ni siquiera debería estar pensando así ¿Qué pasa conmigo? No te gustaría descansar It's too late Ven aquí Te voy a arropar ¿Por qué no te acuestas Si te preparo una taza de té? Yo lo compré Uy, lo hice como... Yo lo compré, ¿eh? Hoy ya era hora de que compraras algo en esta casa Con estas sacadas Con el trabajo de estas manitas Es que lo único que ha hecho Hasta el momento Ha sido cagarse en la toalla de mi abuela Entonces vamos a ver ¿Té? Le digo Le voy a decir que no me gusta el té Porque yo mi objetivo Es fastidiarle Y que se largue de casa No me gusta el té Quédate allí Volveré en un minuto Después de poco más de un minuto Regresa con una taza de té caliente Que no me gusta el té Ay, a mí sí, a ti no Nunca has tomado una bebida como esta Por favor Pruébalo Tomas un sorbo de té Mmm, huele maravilloso Sabía que... Ares Sabía que te gustaría ¿Cómo? Disculpa Amante Estoy preguntando ¿Cómo sabías que me gustaría un té? No sé Digamos Que a todos les gusta Este me conoce Me conozco De algo Te lo digo yo ¿Trabajas mañana? Sí Nada entonces Te dejaré descansar un poquito No, Marcelo Le digo que se quede No, me tomo el té No quiero charlar contigo Que eres muy pesante Marcelo lleva la taza a la cocina Y regresa para desearte buenas noches Si supieras sobre la historia Que se me ocurrió para la novela Me está utilizando para una novela Ya te lo he dicho Me está utilizando Me conoceré ¿En serio? Se puede decir que a él realmente le importaría Que escuches lo que se le ocurrió Te está adulando tanto Que no tienes el corazón para rechazarlo Aunque apenas puedes mantener los ojos abiertos Dime, ¿qué se te ocurrió? ¿Qué se te ocurrió? Luchas duro para no bostezar Enfocando tu mirada en Marcelo Y mirándolo directamente a los labios Para demostrarle que le estás prestando atención Cuando en realidad te importa una puñetera mierda lo que dice Te escucho Marcelo, sí Dime Marcelo Bueno Es de noche La protagonista se encuentra sola en una calle Ella camina hacia la rotonda Y ve una toalla bordada tirada en el suelo Esto promete ¿Debería ella agacharse y recogerla? ¿O continuar caminando? Ella decide continuar caminando ¡Qué fantasia! Sin embargo Next day Ella despierta en su casa ¿Y qué crees que encuentra? ¿La toalla cagada? Sumamente inspirado Marcelo gira con el dedo índice levantado Listo para revelarte el mayor descubrimiento de la noche Sin embargo Se da la vuelta para ver que tú ¡Te quedaste dormida! Él sonríe tiernamente mientras duermes No está enojado contigo Ni mucho menos Se alegra de que fue él quien te puso a dormir Él toma una cobija del cuarto Y te cubre con ella ¿Tú me miras así cuando yo duermo? A veces sí Sobre todo cuando estás así No me miras así en plan ¡Ay! ¡Qué mona! ¿No? No, no Media noche Mona era el otro juego En la mañana Hora de desperta La falta va ahí ¡Clin, clin, clin! De verdad ¡Qué guapiesta! ¡Llegarás tarde, hermosa! ¡Oh! Eh... Gracias por despertarme De nada Podrías ser despedida Y luego no tendrías el dinero para pagar la renta ¿Y sabes qué pasará entonces? ¿Qué? Murmuras de mal humor Con una voz soñadora Entonces Marcelo estará triste Porque ya no vivirás con él Y porque habla en tercera persona Para darse importancia Vas hacia el espejo Ya te acostumbraste a ver la cara de otra persona en tu reflejo Sientes tus mejillas Pasas la mano por el cuello Sigues mirando Y luego experimentas una desilusión como cualquier otra mujer A ver qué desilusión es A ver qué desilusión ¿Qué? ¿Me quedé dormida con la ropa de ayer? Mira de verdad Por favor Mira de verdad, eh Como cualquier... O sea, experimentas una desilusión como cualquier otra mujer ¿Por qué es lo que hacemos las mujeres? Sí, tiene que cambiar Miras tu reloj de pulsera ¡Oh no! ¡Cómo odio llegar tarde! ¡Oh! Es solo tu segundo día Llegarás tarde al trabajo ¿Se presentará así con el otro? Tengo que cambiarme rápido, rápido Blanco chic, ocho pavos Enigmática Enigmática Por favor A ver, está claro que solo puedo ir... Así De cualquier manera De cualquier manera Así que me van a echar bronca igualmente Total, yo estoy desafiante Yo quiero que me echen la bronca Voy a ello Marcelo se queda mirándote Si no te despiden por llegar tarde Te despidirán por usar esa ropa ¿Cuántos libros tienes publicados, Marcelo? Ya tenía alguno ¿Ninguno? Era escritor ¿Debería cambiarme? Bueno, sí A ver si te cambias No, porque me van a volver a mandar al ropero Bueno No, no me cambio Voy a ir así Déjame en paz Que ya voy tarde Que no me rayes Que llego tarde Abre la mano Tomas tu bolsa Te pones los zapatos y te vas Vuelves a entrar ¿Oblidaste algo? A mí Respondes sin aliento La llave Si vas a salir Lo sé, lo sé Lo dejaré debajo del tapete No te preocupes Vete ahora Y tú se lees Adiós Llegas al trabajo sin aliento Tu trabajo está cerca de casa No lograste tomar un taxi a tiempo Así que trotaste por las calles con tus tacones para llegar lo antes posible Al enterarse de que llegaste Mauricio abre la puerta de su oficina Y sale Llegas tarde Llegas tarde ¿Puedo saber por qué? Eh, por supuesto Le digo la verdad No, no, miente A ver, miente Le voy a mentir Me quedé esta tarde en casa de mi amiga Salimos después de mucho tiempo ¿Cómo estuvo? Eh, agradable Mauricio te mira Luego mira su reloj No puedes recuperar La ley A ley Aliento en catalán ¿Saliste corriendo del departamento? Sí Parece ser bastante serio Pero no muestra ninguna emoción en su rostro Es que parece un Madelman de verdad Esto es lo que hay Esperas que él termine con tu incertidumbre Y que en cualquier momento te diga Si existe o no un problema por llegar tarde Sobrepasaste el tiempo de tu hora de llegada ¿Lo siento? Encima lo siento ¿Perdad? Pues probablemente mientras estabas corriendo Qué conversaciones más gilipollas de verdad Te alegra que no esté enojado Y que se haya dado cuenta de ese detalle Tráeme un espresso grande con leche Y trae la teba llibreta Él entra en su oficina Estás feliz porque todo salió bien Tienes la sensación de que tú, Mauricio No puede enojarse contigo Recuerdas las palabras de Lola De que le agradarías a Mauricio igual que a ella Y a tu madre Sonríes con confianza mientras vas a la cafetería A tomar un café Regresas trayendo el blog de notas Como él te dijo respirando hondo Para calmar las emociones que tienes por él Y actuar de la manera más profesional posible Aquí tienes, jefe Sonríes seductoramente Mientras colocas el café frente a él O sea, sería en plan Aquí tienes, jefe Aquí tienes, jefe Y le hago así Y le pongo el café No me lo has tirado Que eres muy torpe Aunque sin querer Él mira hacia abajo tu escote Mientras tienes problemas Sosteniendo tu bolsa Pero qué escote Pero si lleva una camiseta más grande que la mía Y el blog de notas Te das cuenta de dónde permaneció su mirada Y aprovechas la oportunidad para coquetear con él ¿Puedo ayudarte? Por favor, hazlo Por favor, ayúdame Me temo que no puedo hacer No, mira Lo que yo no voy a decir en mi trabajo es Es que no puedo No puedo sostener un blog de notas Me has mandado un café Y que traiga el café No puedo con todo Toma Y escriben dentro del café Me niego Me niego De ninguna manera Puedo arreglarme la sola Mauricio observa Cómo logras hacer todo por tu cuenta Y aprecia tu esfuerzo Me ha traído un café expreso con leche Y ha traído su blog de notas Muy bien Muy bien Ay De verdad Un aumento Toma atento el resto del día libre El resto del día libre Bueno, ya está bien Vale, perdona Ok Entonces ¿Dónde estábamos? Ni siquiera hemos empezado Hombre, le podrías dar tú a la pantallita Ya que yo estoy leyendo O sea, dale tú a la pantalla No, en serio Dale tú Ah Vas a tardar No, para que me vieras A ver si te hacía reír Y se te calla la guagola Es que de verdad, tío Es cierto Entonces Abre tu blog de nota Y escribe Luzahuen La boda es el 14 de septiembre No iré a la oficina No organizes ninguna reunión Esa semana Mañana a las 2 pm Me estaré probando trajes Dama Passat Cumplaré Las sabatas ¿Estás escuchando a mí? Sí, sí, sí Tengo la oportunidad Una boda ¿Una boda? Estás perdida en lo que estás escribiendo Y no entiendes Lo que está sucediendo ¿Vas a una boda? Sí A la mía Sí Mi boda Mi wedding Me voy a casar Villa Olmax Lola, querida Has llegado Hola Gracias por aceptar Organizar la boda Sé lo ocupada Que estás en la tienda Es cierto O sea, estoy ocupada Pero ese es mi sueño Soy nueva en todo esto Pero confía en mí No te perderás de nada El día de la boda Lo sé Eso es obvio Inmediatamente reconocí A una profesional en ti Las personas con talentos Siempre deben ser apoyadas Siempre estoy lista Me alegra oír eso Es un lugar hermoso Es por eso que decidí Cerebrar la boda aquí Es gigante Y está bien organizado Solo necesita las decoraciones Y tú estarás a cargo De todo eso Ya tengo una idea Dímela Déjame escucharla ¿Tienes vecinos cerca? Mi futuro esposo y yo Nos mudamos a esta villa Recientemente Y nos aseguramos De tener la mayor Privacidad posible Nos aseguramos De que no hubieran Vecinos en el área Excelente O sea, eso significa Que la música A todo volumen No será un problema Solo debo recordarte Que solo podré venir Por las mañanas Por supuesto Eso es lo que acordamos Cuando hablamos No es un problema Me queda mucho mejor Porque mi novio No estará aquí En ese momento Todo esto realmente Le abruma Porque no se quiere casar No se quiere casar Contigo Petarda Ay Lola Por supuesto O sea, como a todos Los hombres Entonces ¿Crees que será Un buen lugar Para una fiesta De bodas aquí? Por supuesto O sea, va a ser Súper hermoso No tengo ningún gusto En especial Y como viste Soy realmente indecisa Así que Te lo dejaré todo a ti De tu parte Gracias por tu confianza No sé cómo me lo merezco Por tu amabilidad Y tu actitud Es que encima Es extremadamente Es simpática Es educada Es amable O sea, es que lo tiene todo Y la otra es una petarda Una petarda Con un bloque de notas En la oficina de Mauricio Mauricio está En una reunión Y tú aprovechas La oportunidad Para ir a su oficina Y revisar un poco más Sus cosas Anda, o sea Lo que no te gusta Que te hagan a ti Lo haces tú, ¿verdad? Anda que no Después de todo Sigues siendo tu prometido Aunque no lo sepa Intentas encontrar Una razón Por la que no debería casarse Si no es contigo Revisa su documentación Los cajones Pero todo lo que encuentras Es tu caja de chicles Guardó mi vieja caja de chicles Quizá ni siquiera sabe Que está aquí Continúas buscando Pero el sonido De un mensaje de texto Te interrumpe Es Lola ¿Hola? ¿Lola? Solo quería decirte Que todo salió bien ¿A qué era un plan? Que tenían las dos A la futura novia Le gustaron todas mis ideas Estoy muy feliz por ti Lola ¿Quieres tomar un café Cuando hayas terminado? Para contarte Cómo me fue y eso Sí, por supuesto Te enviaré un mensaje De texto cuando termine Puede que tenga que quedarme Más tiempo en el trabajo La reunión de Mauricio Está demorando Ok Avístame cuando termines Lo haré Chao, chao Chao, chao Al poner tu celular En tu bolsillo Ves el de Mauricio En la mesa ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Que empiezo ¿Qué debería hacer? ¿Le he hecho un vistazo? ¿O no lo hagas? ¿No eres lo suficientemente valiente? Pues mira En la vida real No habría que hacerlo Pero como esto es un juego tóxico Y por eso se llama historias de mierda Me voy a gastar 10 diamantes Para que te pique En chafardear El móvil de Mauricio Venga Voy a echarle un vistazo al móvil Tomas el teléfono ¿Y tiene cuánta seña? El teléfono comienza a sonar ¡Su novia lo está llamando! Ves una foto de ellos en la computadora Parece haber sido tomada En su reciente viaje juntos Dominada por la ira Le cuelgas el teléfono Satisfecha de haberlo hecho Te acercas a la ventana de la oficina Y comienzas a sumergirte en tus recuerdos Perdona Vamos a ver O sea Me acabo de gastar 10 diamantes ¿Lo veis? ¿Por qué no me quiero gastar diamantes? O sea Que podría haber visto Que le llamaba igual Sin tener que coger el teléfono ni nada Como a ti te engaña cualquiera Te levantas una mañana Te dicen que estás en otro cuerpo Y te lo crees Amiguete Que me acabo de gastar Los 10 diamantes que tenía En este truño Madre mía que de esas No gastéis diamantes en este juego No gastéis Sofía ¿Sabes cuánto medianoche y yo nos queremos? Es un recuerdo ¿Y cuánto te amamos? Lo sé Mauricio ¿Qué pasa con ustedes, niños? ¿Por qué estás tan sentimental de repente? Te paras en la esquina y observas la situación Sofía ¿Estás lista para darme la mano de tu hija? ¿La más hermosa en matrimonio? Ah, solo tengo una hija Espera, Mauricio ¿Estás bromeando conmigo? ¿Viniste a preguntarme si puedes casarte con medianoche? Sí Mauricio se apoya sobre una rodilla Y besa la mano de Sofía Vamos, Mauricio Por el amor de Dios Levántate Que me das vergüenza ajena A mí no me preguntes Pregúntale a ella Ella Ya va a aceptar Sonríes desde la esquina de mientras observas toda la situación Todo es como de película ¡Medianoche! ¡Ven acá! ¡Debo entregarte con tu futuro esposo! ¡Perry! ¿Perry, para? Madre mía Es que con esta madre que tengo Lo mismo me vende un jeque árabe por tres camellos Son muchos camellos, ¿eh? Madre mía ¡Ja, ja! Correcto Medianoche Ella aceptó Mauricio levanta a tu madre En sus brazos de pura felicidad Muchas gracias Prometo cuidarla para siempre Regresas a la realidad ¡Mauricio! ¡Mauricio! Me pregunto si olvidaste todo esto Prometiste cuidarme para siempre Entonces, ¿por qué dejaste que me pasara algo, Mauricio? Mira, anoche... ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dejé que te pasara? Que estaba hablando yo en voz alta, amiguete ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Hasta aquí! Hasta aquí el capítulo de hoy Si os ha gustado, dadle like Compartid, suscribíos al canal Activad la campanita de notificación en la opción de todas Y desde aquí os mandamos Perry, el becario y yo Un abrazo muy fuerte, un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!